Raca Taca 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 Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Es mi corneta Lo bailan las rochas, también las chetas Raca Taca 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 Bum Bum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Bailan las rochas Directamente desde la ciudad cumbia Vamos Veracruz, México Para ti Punchi, punchi, chichipu Suena el agudo Es mi corneta Te escucha exacto Bailan las chetas Suena, que suena, que suena Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Es mi corneta Lo bailan las rochas, también las chetas Raca Taca 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 Bum Bum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Bailan las rochas Bailan las rochas, también las rochas Y sabes quien llegó El zorro Raca Taca 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 Bum Bum Mi vida explota Bum Raca Bum Se vuelve loca Bum Bum Esto es una fiesta Bum Raca Bum Esto revienta Bum Raca Bum Esto es una fiesta Bum Raca Bum Esto es una fiesta Bum Raca Bum Bum Raca Bum Esto es una fiesta 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 Esto es una fiesta Esto es una fiesta Bum Raca Bum Esto es una fiesta Bum Raca Bum Esto es una fiesta Bum Raca Bum Esto es una fiesta